¿Sabías que…? ¿Qué? El Día Internacional de la Mujer se conmemora desde 1975 y representa un momento para reflexionar sobre los avances logrados en materia de igualdad de género, reconocer la valentía y la determinación de mujeres que han jugado un papel clave en la historia y considerar los retos que aún deben superarse. En materia político-electoral, en México, diversas reformas han conseguido avances hacia la consolidación de la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones. La Reforma Electoral de 2014 incrementó del 2 al 3% el monto que cada partido debe destinar de su presupuesto ordinario para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Además, estableció la integración de fórmulas con personas de un mismo género y que en la postulación de sus candidaturas los partidos registren 50% de mujeres y 50% de hombres. El tema del Día Internacional de la Mujer este 2019 es Pensemos en Igualdad, Construyamos con Inteligencia y No Vemos para el Cambio. ¿Sabías? Central Electoral Central Electoral por la lâmpada deluero de los partidos. El tema del Día Internacional de la Mujer truly es importante.